Incrementaron sus producciones pese a las limitaciones de materia prima y disponibilidad tecnológica. Hoy ingresan sumas considerables a la economía de la provincia y mejora los salarios y calidad de vida de sus trabajadores. Ya tenemos en el primer trimestre unos ingresos superiores a los 5 millones de pesos por encima del plan. Así la biofansia en fuego se ubica en la primera línea de elaboraciones que exige hoy Cuba y algunos mercados en el extranjero. Fomentar la presencia de nuevos fármacos de origen natural en estos es uno de los empeños de la empresa para el 2023. Tenemos dos productos consolidados que son el Vidatox que se exporta a más de 6 países y el BioRat que se exporta también a 4 o 5 países. Este año ya hemos exportado 2.900 frascos de Vidatox y 10,180 toneladas de BioRat. En este segundo trimestre tenemos una exportación de alrededor de 3.000 frascos de Vidatox con destino a 4 países y 50 toneladas de BioRat con destino a Nicaragua. El registro de nueve alivios en otros países, la inserción de productos como el almazán y ampliar la presencia de la BioFan en el mercado internacional es otro de los compromisos de la empresa Cienfueguera. Yusniel González Hernández, Noticias Unidas.